Vamos por cuatro más. ¿Daniel Quintero buscaría ser el heredero de Gustavo Petro en 2026? El exalcalde de Medellín, que abandonó su cargo tres meses antes de que culminara su periodo, estaría interesado en ser el sucesor del día del pacto histórico en los comicios que se venía a la vecina. Con un particular mensaje en su perfil de X, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, encendió el jueves 25 de abril las redes sociales, ya que insinuó que le gustaría ser el sucesor del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en el primer cargo de la nación. No de otra forma podría entenderse la publicación que dio a conocer justo después de que el exmandatario se refirió a la continuidad de su proyecto político. Nos quedan dos años, aunque yo sí creo que el progresismo merece cuatro años más después de estos dos años, dijo Petro desde San Diego Cesar, en donde visitó a la comunidad para anunciar una serie de inversiones en la comunidad. Mensaje que rápidamente respondió a su modo el exmandatario local, el mismo que abandonó su cargo como burgo maestre tres meses antes de finalizar su periodo. Vamos por cuatro más. Público Quintero en esta red social, acompañado de un emoji de la llave y el hashtag, numeral 1M, en relación con la marcha del primero de mayo, en la que se conmemora el Día del Trabajo en Colombia y el mundo. Con ello, le lanzó un guiño al primer mandatario para recoger sus banderas y convertirse en el aspirante del progresismo a los comicios de mayo de 2026, pese a que faltan aún dos años para ello. Esta no es la primera vez que Quintero, hoy bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, debido a su consunta participación en la campaña política de 2022 en favor del actual mandatario, manifiesta a su enemigo de llegar a la casa de Nariño como el aspirante en los sectores de izquierda. Con ello estaría adelantándose a las aspiraciones que puedan tener otros de las aspirantes de esta vertiente política. De hecho, desde el 9 de noviembre de 2023, el polémico exmandatario local, que se ha convertido en el más periopositor de la Cable de Medellín Federico Fico Gutiérrez, manifestó su intención de presentarse a las urnas. Aunque de parte del Ministerio Público podría oficializarse una decisión que viene cocinándose, que es la de la inhabilidad por al menos 15 años para ejercer cargos públicos. Toda la gente sabe que somos una alternativa para el 2026. Somos una opción joven, disciplinada, que cree en la tecnología como la herramienta más poderosa para transformar el país, pero además que ha hecho una batalla dura y firma contra la corrupción, expresó Quintero, que empezó a mover el que sería el eslogan de su campaña, Colombia Futuro, en un paralelismo con su Medellín Futuro. ¿Por qué la Procuraduría podría dejar sin posibilidad a Daniel Quintero ser presidente? Es valido destacar que el exalcalde es investigado por el video que publicó el 10 de mayo de 2022, 19 días antes de la primera vuelta presidencial. Era el que aparece como piloto de un automóvil. El cambio en primera, dijo en aquel clip, al mover la palanca, lo que estaría siendo entendido por parte de la Procuraduría como un mensaje para votar por Petro, que pretendía ganar sin necesidad de balotaje. En ese momento, el órgano de control disciplinario lo sancionó por tres meses, separándolo del cargo de alcalde que en aquel entonces sostentaba, al determinar que estaba siendo parte del proceso electoral. Pero pasada la segunda vuelta presidencial, el 19 de mayo, se le permitió volver a las instalaciones de la Albujarra, en donde está ubicado el despacho del alcalde de Medellín, para continuar con sus periodos. Luego, el 1 de octubre de 2023, el burgo maestre presentó su renuncia al cargo, con el fin de hacer campaña a su aspirante a la alcaldía, Juan Carlos Sopén. Pero, además, lanzó de forma prematura su candidatura a la presidencia en 2026, pues visitó a varios de los candidatos de su partido, independientes, en diferentes partes del país. Asia empezó a promocionar su perfil para congregar a los sectores alternativos.